Oye, entonces te digo, no sea impulsivo, ahora con esto me voy. Mujeres, si a usted le engaña a su pelado, siéntase bendecida. ¿Sí? Porque estamos en la mejor época para ser engañadas, ¿sí o no, mujeres? Bien bonito, güey. Porque te va a decir una cosa, a tu mamá, a tu abuelita, las engañaban. ¿Y qué les daban? Una vergüiza, ¿verdad? Llegaba de trabajar tu papá, tu abuelo, y tu mamá, tu abuelita. Porfirio, ¿qué tan cierto es que me engañas con la señora del molino, con la Hortensia? Y el señor decía, ven para acá y dímelo aquí. ¿Qué tan cierto es que, pa, la verga, pum, vergazo para atrás. Y la levantada de los pelos, pa, pinche, así la palma en la cara, pum. Y que sea la última vez que andas en mitotes y una patada en las nalgas. Hable, hacerme comer, me almidona las camisas y ahorita te espedo en el cuarto pa' embarazarte. Porque el señor asumía que la señora andaba tan desocupada, que seis hijos no era suficiente para ella. Que le alcanzaba tiempo, pa' andar en mitotes, en chismes. Oiga, doña Irene, que la engaña a su esposo, o sea, ¿qué verga le importa? Órale, usted es su casa a atender, ¿verdad? Entonces, así era la vida de ellas, güey. No les daban nada. Y a ti, hija, qué bendecida estás. Te engaña tu vato y encima te premia. Fíjate lo bonito de la vida de ahora, güey. Hay mujeres que dicen, mira, amor, yo ya estoy cansada de andar averiguando, porque siempre que busco, hayo. Tú no vas a cambiar, así te conocí. Eres bien puto, eres bien caliente. A mí me echas tres, cuatro palos y te quedas con ganas de coger tantito y vas y coges por otro lado. Nada más te voy a pedir un favor. Cuídate, ponte condón, porque no me pegas una pinche infección. No quiero que embarazes a otra pinche vieja, porque la casa y lo que tienes es para mis hijos. Y tú haces una cosa, güey, ya no me voy a meter. Ya, coge, haz lo que quieras. Nada más dame tres mil bolas por semana. Y ya, yo me aguanto el engaño. Bien verga, güey. Tres, seis, nueve, doce mil pesos al mes. 120 en 10 meses, más 24, 130, 150 bolas al año, güey. ¿Cómo te caerían en la cuenta, hija? Engañadita, pero con 150 bolas. Bien verga, güey, ¿verdad que sí? Hay que ser lista, madre. Luego las amigas son las que te quieren hundir. Te dicen, ay, amiga, tú estás bien bonita, tú le perdonas. Ay, no, güey, me cae bien gordo, que pinche vato te tiene tomada la medida. Ay, güey, ¿por qué tú le crees, güey? No, güey, tú tienes mejores opciones, güey. Ay, no, güey, tú puedes conseguir algo mejor, güey. No, güey. Vame y mame. Cortan al vato. Y luego le invitan, vente, güey, vamos a una fiesta, no estés triste. Ahí está la fiesta triste. Y como es la única pendeja que va sola, porque todas traen a su infiel, golpeador, huevón, ni una lo dejó. Llegan chingos de vatos. ¿Qué onda, amiga? ¿Quiere bailar? No, no, gracias, no bailo. Eh, ¿qué onda, culo? No mames, baila. No, no. Eh, ¿qué onda quiere bailar tu amiga? Pinche apretada. ¿Qué onda? No. Y entonces dice, hubiera venido con aquel pendejo. Y luego te enteras que tus pinches amigas que te son sacaron a dejarlo, le hablan, lo agregan. Es que me lo topé porque anda con una amiga y conoce y que la... Puro pedo, güey. Te tenían envidia, madre. Vive bien, trae camioneta, le dan lana, mira, trae el pelito bien pintadito, trae sus uñas, mira, ropita chida, mira, vacacioncitas, mira, va al gimnasio, mira, restaurancito, mira, cumplió años, el vato, flores, mariachi, un relojito, un anillo, una cadena. No, mira, trae bien verga. Déjalo, mana, no te valora. Tú peneces algo mejor, déjale. Te tienen envidia, puñetas. Esas pinches no son amigas. Tu infielecito, ese te demostró que te ama más que todos los pinches pendejos esos. Porque mira, güey, cómo no, claro que sí. El infielecito, él te comprueba con cada infidelidad lo mucho que te ama. Porque te engaña y no te deja. Ese es el mejor termómetro para decir, sí me amará después de 20 años juntos. Me acabo de coger una ahorita y aquí estoy contigo. O sea, vengo a cogerme a una y me vine para acá. No te es suficiente. Porque uno de vato somos como un dron. Anda a sacar el pinche pedo volando así como un pinche dron, ¿verdad? Y luego se te acaba el vuelo. A la verga, para la casa, vámonos. Viene su mar. El dron siempre vuelve a donde él pertenece. Uno es un dron. Uno dice, allá anduve, aquí, aquí. Adiós. Para atrás. La muna.